Científicos descubrieron algo parecido a la Atlántida, cerca de Australia. Hubo un continente entero que ahora está bajo el agua. Esto es lo que les sucedió. Hace unos 70.000 años, durante la última edad de hielo, existía una enorme masa de tierra llamada Saúl. Estaba ubicada en el suroeste del Océano Pacífico. Este antiguo supercontinente conectaba lo que hoy conocemos como Australia, Nueva Guinea, Tasmania y las Islas Aru en una sola y gigantesca extensión de tierra. Imagina unas exuberantes selvas tropicales rodeadas de hermosas montañas. Las más altas de Saúl estaban en las tierras altas de Nueva Guinea, con picos que alcanzaban más de 3.900 metros. Este hermoso lugar era el hogar de una variedad de animales únicos, la mayoría de los cuales eran criaturas con bolsa. Pero en aquel entonces no se trataba solo de koalas y canguros. Saúl estaba lleno de diferentes tipos de herbívoros, excavadores, carroñeros y depredadores. Era el hogar de un enorme diprotodón, un poderoso cazador tilacoleo y una aterradora megalania, una criatura mucho más grande que cualquier lagarto vivo hoy en día. Era un lugar único porque el resto del mundo estaba lleno de animales placentarios en ese momento, como lobos, elefantes y humanos. En Saúl, los únicos mamíferos normales eran los murciélagos y los roedores. Pero no todas sus partes eran iguales. Las regiones de Timor, Arafura y Carpentaria estaban cubiertas por sabanas calientes y bosques secos. Se parecía un poco a la Australia moderna, desiertos de aire caliente como a torrales, estepas y bosques templados a lo largo de la costa este. En aquella época la gente emigraba por todo el mundo. Realizaron un viaje increíble desde el sudeste asiático hasta Saúl y llegaron por primera vez hace entre 60 y 45 mil años. Principalmente viajaban a pie y cruzaban el mar usando balsas de bambú y barcos simples. Vinieron de una antigua masa continental llamada Zunda, que incluía partes del sudeste asiático. Viajaron a través de una serie de islas conocidas como Gualasea y eventualmente se dispersaron por Saúl. Y no fue un viaje pequeño. Saúl era enorme, alrededor de 10,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que los Estados Unidos o Canadá. Se extendía desde el Ecuador hasta la parte sur de Nueva Zelanda. Entonces llegaron a lo que ahora es Australia y se convirtieron en los primeros habitantes del lugar. Los científicos piensan que Saúl tenía una población de medio millón. Hemos descubierto pinturas rupestres que datan de hace unos 40 mil años. Es una escena de caza que representa un anua o búfalo en miniatura, frente a figuras de humanos y animales. Los investigadores están tratando de entender cómo estos primeros pobladores se desplazaron a través de Saúl y dónde podríamos encontrar evidencia arqueológica de su viaje. Para ello crearon un modelo de evolución del paisaje. La simulación mostró cómo Saúl cambió entre hace 75 mil y 35 mil años. Mostró posibles rutas de migración y sitios arqueológicos. Es probable que los humanos viajaran a lo largo de las costas y ríos. Pero, ¿cómo se sumergió Saúl frente a la costa de Australia, similar a la mítica Atlántida? Durante la última edad de hielo, gran parte del agua de la Tierra estaba encerrada en enormes capas de hielo y glaciares. Los niveles del mar eran mucho más bajos que los actuales. Después de eso, las temperaturas globales aumentaron. Las capas de hielo se derritieron y los niveles del mar subieron, inundando los puentes terrestres que una vez conectaban diferentes partes de Saúl. Hace unos 8 mil años, Nueva Guinea se separó de Australia continental. Y luego, hace alrededor de 6 mil años, Tasmania hizo lo mismo. Todavía podemos explorar las partes submarinas de Saúl gracias a la nueva tecnología. Los buzos exploran y recolectan muestras directamente del fondo del océano. Los drones submarinos pueden ir a lugares que son demasiado profundos o peligrosos para que los humanos los exploren. Y con el mapeo por sonar, los científicos usan ondas sonoras para crear mapas del fondo oceánico. Es como usar un eco para ver lo que hay bajo el agua. Las ondas sonoras rebotan en el lecho marino y regresan, ayudándonos a crear una imagen de cómo se ve. Bajo el agua, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra y otros artefactos. También descubrieron fósiles animales como el diprotodón y el tilacoleo. Al estudiar el terreno submarino de Saúl, aprendieron sobre los ríos antiguos, lagos y costas que existieron durante la Edad de Hielo. Pero Saúl no es el único continente submarino. No es la única joya oculta del sudeste asiático. Toma a Sondalandia, un lugar compuesto por Sumatra, Java, Borneo y algunas otras islas. Este lugar era increíblemente grande durante la Edad de Hielo, pero ahora está casi completamente bajo el agua. Casi, pero no del todo. Las partes sobre el océano están llenas de vida. Si te gustan los pájaros, visita este lugar. Alberga casi una quinta parte de las especies de aves del mundo. Puedes ver aves coloridas como el águila halcón de Java y el estornino de Bali entre los frondosos bosques. También es el hogar de una cuarta parte de las especies de peces de la tierra. Las aguas de Sondalandia son un paraíso para la vida marina, incluso para los animales más exóticos como las arohuanas asiáticas. También es un tesoro de flores. Ahí es donde puedes encontrar la rafflesia y el tintanarum, las flores más grandes del mundo. Esto lo hace muy similar a Zenlandia. Zenlandia es una porción de tierra larga y estrecha, aproximadamente la mitad del tamaño de Australia. Se separó de la Antártida hace unos 100 millones de años. Al igual que Sondalandia, no está completamente bajo el agua. El 7% de él se mantuvo por encima del nivel del mar. Esta pequeña parte que sobresale es lo que ahora llamamos Nueva Zelanda, junto con la isla Stewart y algunas islas más pequeñas. Estos pedazos de Zenlandia son exuberantes y cálidos. Están llenos de volcanes, cordilleras, hermosos géiseres naturales y fuentes termales. Los habitantes locales, los maoríes, utilizan estas aguas termales para cocinar. Colocan maíz, huevos y verduras en cestas y las sumergen directamente en las aguas termales. A veces cocinan la comida en un horno de pozo usando piedras calentadas. Otro mundo oculto es conocido como Argolandia. Esta misteriosa masa continental fue una vez parte de Australia, cuando los dinosaurios se paseaban por allí. Volvió locos a los científicos durante décadas. Sabían que existía porque dejó una gran extensión en el antiguo lecho marino, la llanura abisal de Argo. Hace unos 155 millones de años, se desprendió de Australia diciendo adiós. El continente derivó hacia el norte y cuando llegó al sudeste asiático, simplemente desapareció. Los científicos no tenían idea a dónde se fue, pero hace poco finalmente encontraron sus restos. Resulta que las partes inferiores de la pobre Argolandia comenzaron a hundirse en la fosa de Zunda, un aterrador pozo oceánico muy profundo. La corteza terrestre se hundió en el manto. Mientras tanto, las partes superiores de Argolandia fueron empujadas hacia arriba y agarraron las rocas más jóvenes en tierra firme. Debido a esto, Argolandia se fragmentó en un conjunto de piezas más pequeñas. Estas formaron partes de Borneo, Java, Celebes y otras regiones. Los restos están enterrados bajo Indonesia y Birmania. Imagina una masa terrestre colosal del tamaño de Groenlandia, la Gran Adria. Su viaje comenzó hace unos 240 millones de años cuando se separó del supercontinente Gongwana. Comenzó a moverse hacia el norte y después de 100 millones de años disfrutando de los mares cálidos, de repente chocó contra Europa y se hizo pedazos. La mayoría de estos fragmentos se hundieron en el manto terrestre, pero algunos se desprendieron y se convirtieron en parte de cadenas montañosas como los Alpes. Hoy en día, los vestigios de Gran Adria están dispersos en más de 30 países, desde España hasta Irán. Por eso son tan difíciles de encontrar. Seychelles también fue parte de Gongwana. Sí, estas idílicas islas se encuentran sobre el antiguo continente. Sabemos mucho al respecto debido a sus fascinantes afloramientos de granito. Hace 100 años, Alfred Wegener descubrió la deriva continental, pero nadie le creyó. Estos afloramientos de granito lo ayudaron a demostrar que no estaba loco y que las placas tectónicas realmente se estaban moviendo. Las Seychelles se separaron de la India y Madagascar y con el tiempo se convirtieron en un solitario triste en el Océano Índico. Esto probablemente ocurrió debido a unos volcanes muy activos en los tramps del Decan. Pero ahora, las islas albergan especies únicas tanto en tierra como en los arrecifes de coral cercanos. Mauritia se separó de la India después de la extinción de los dinosaurios. A lo largo de su viaje se alargó en una forma de cinta y también se rompió en pedazos. Ahora está dispersa bajo el Océano Índico. Los científicos encontraron esta tierra perdida al estudiar pequeños cristales antiguos llamados circones. Estos son como cápsulas del tiempo. Tienen entre 660 millones y 2 mil millones de años de antigüedad. Eso es incluso más antiguo que la propia Mauricio. Estos cristales sugerían que hay otra clántida en algún lugar cercano, pues resulta que hay continentes ocultos en todo el mundo y tal vez descubramos más en el futuro.